Estrés y Tecnoestrés. Este es el nombre de esta lista de distribución a la que te doy la bienvenida. Como psicólogo del trabajo, el tema del estrés siempre ha sido una constante en mis actividades. Y es por eso que, dentro de lo que es la salud y el bienestar laboral, he decidido crear una pequeña separación, ¿vale? Con todos los cursos que... todos los cursos, todos los vídeos asociados al tema del estrés y asociado al estrés producido por la tecnología, ¿vale? Por eso tienes esta lista de distribución apartada de lo que es la parte de bienestar y salud, que también lo tienes ahí en otra lista de distribución. Y, bueno, ojalá le puedes extraer el beneficio que le han extraído otras personas, personas que han participado en mis cursos de formación, con las que he trabajado a nivel individual, en consulta personal, tienes todo el jugo, todo el condensado de la experiencia que me han traído esos trabajos para tu beneficio, para que les traigas el valor, les traigas la utilidad que le han extraído también mis clientes y mis alumnos. Lo tienes aquí, para ti, con muchísimo cariño. ¡Disfrútalo!